¡Aplausos! Pero esta canción, esta canción que habla de nuestra tierra, será insuperable siempre. No sé por qué, cuando toco estas cuatro notas, veo a nuestros indígenas caminando por manaderas de los cerros, llevando cuatro vejitas, cuatro chivitos para pasar el invierno. Y ahí sigue mirando la cordillera como un testigo, misterioso, único, silencioso. Y la India, tierra madre y el canto. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con el permiso de ustedes quiero dedicar esta canción esta mala canción a un gran amigo que ha permitido que todo esto se haga a un gran amigo y mejor gobernador nuestro querido José Marzovich para el que envíe este favor ¡Gracias! 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 Crecio en el compromiso De una raza vigente, con el cielo en los lados todo el viento en la voz Con una fe de siempre, con teniendo primaveras Y un paisaje de tiempo que los llenó de amor Se modizó en la gloria, tirado en pantanilla Ferida de la nieve, vivido manantial Y en la fe o en la madre nació su flor extraña Que al soñar el de Carías Y se echó la vida, nada, aunque no es compromiso Que no diga la patria Porque huir del destizo Sigue siendo raíz El árbol de esperanza Maná cordillano Que madura en un viño El fruto más feliz Y resulta aquí el mapuche Hoy es canto al país 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 El Perú, el Perú, el Perú. El Perú, el Perú, el Perú. El Perú, el Perú. El Perú, el Perú.